Por un beso de tu boca me he sentido tan feliz que dos veces a la gloria he tenido junto a mí Tres suspiros como notas de un romántico violín ¿Qué dirán si no te enojas cuatro veces mi sentir? Cinco dulces emociones y otras cosas que sentí Con el beso de tu boca que en seis días conseguí Siete noches que vivimos ocho letras de un te quiero Nueve veces florecieron y en diez días me perdí Me dices que te casas esta noche Te deseo felicidad Pero antes de que al fin que que la noche te he venido a rogar Cuando bese mi rival tu linda boca Tan fresca y primorosa Por favor piensa en mí Cuando acaricie tu cuerpo color rosa No te olvides preciosa No te olvides de mí Cuando en éxtasis de amor Cierres los ojos Cierres los ojos Habrá sido de otro Y habrá sido de mí Porque esta noche Tengo el presentimiento De que mi pensamiento Dormirá junto a ti Dormirá junto a ti Dormirá junto a ti Gracias.